ya voy a comenzar a grabar una cara de negro mira es que es como que es un trabajador que ni te extrañe ya dejan de gober a los negros hola usuarios vamos a hacer la última campaña oficial hola usuarios la última campaña oficial de led for dead 1 chabón la última campaña de aquí vendrán un par de campañas más de expansión si te juegas tú ah juego vendrán campañas de expansión como dead 1 se la parecen bastante buenas así que de ahí vamos a empezar a brindar así que buen chabón a no 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 hay caca hay caca hay caca mira 6 papeles cargados mira 8 ponele sigue hay cubo ya viene una horda junto con el boomer y si a los que vieron al conchetomare no no que vieron al conchetomare eso suena en el pecho no que vieron al conchetomare a los que vieron al boomer con lente a los que vieron al boomer con lente ahi estamos por fin en el abogado son de mierda en el punto de vista por ello por ello por la pobreza y del mundo con el final de todo el mundo el lente ¡Es para acá! ¡Me la mató! ¡Calmate! ¡Gino te está quedando viendo! ¡Oye Gino te está quedando viendo! ¡Chico! ¿Quieres favor que esté loco? ¡Ponten! ¡Ponten! ¡Boomer! ¡Ponten! ¡Ponten! ¡Ahí está! ¡Ponten! ¡Está ahí encima! ¡Ponten! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ponten! ¡Ponten! ¡Ya lo Davis! decirle por que la lengua Vierte allá arriba, no lo vuelto Ya, decílo ahí, ¿no? Sí ¿Eso es el smoker? Eso no, no es el smoker Es el smoker Está abajo el puente Ya, sigamos No es donde ser el bífano es que escucháis de dónde vienen ¡Refugio! Si, aquí yo no escucho nada del juego No importa, nosotros te decimos ¿Nos está avisando? No. ¿Ya me tienen que decir? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, listo Es que ahí me mandó un mensajito Y casi, casi, casi olvido de la mezcla de estero que se va a desactivar ¿Qué pasó? Esa hueá sería chistosa si yo hablando solo por 5 minutos, 10 minutos Bueno Ahí se desactivó la hueá Es muy mala que esta hueá Ya me da rabia que no puedo escuchar la jugada del juego Pero tú dijiste que tu notebook igual tira audio Si, pero es súper bajo Ah Y los notebook tienen súper bajos, son los bonkers Ya Aprovechen de curarse al tiro porque tienen botiquines extras Yo estuve en 74 Oso 82 Te lo Igual me voy a curar Para asegurar que no No está la... no está la... la escopeta que aquí me gusta No, todavía no Y no curé Esto es por la escopeta no automática Todavía no sale la escopeta así Todavía no sale la escopeta así Le da ahí con la bar ¿Qué venía a pegar? A ver 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 ¿Qué? Eh Me encantan los hedges Oh Oh Se me dio ¿Qué f***ing weón? Te molé la oreja weón Te creo que si estuvieras jugando con la el negro dispárame, pero no Si Ya sigamos Estrellamos las witches Un hunter ¿Qué está allá, Joggy? ¿Qué? Un smoker, no sé dónde Ahí está Uy, Dios mío, con un hunter Viene algún sonido, hunter Ahí está el culiao Uy, la cara, mató el boomer justo cuando me está girando la bomba ¿Y se escucha una witch? Sí, una witch Anda por ahí, aparezca algo Oh, vine, todo es una witch Ahí está la culiao Tanquer, tanquer Ahí está el culiao Ahí está el culiao, la culiao Con mucho respeto ¿Dónde está la witch? Vaya, mira Al frente Yo no voy a la witch Mira, Karol Ah, ya la witch, está arriba Ahí, arriba, de frente Ah, ya No nos va a huir Corre, que aquí Ha caído la witch Uy, me caí Uy, me caí Así me voy a morir No sé si se lanzaron Yo lo ayudo, Donita No te va a caer popo, güey Uy, te sacaste la chucha, Karol Uy, me caí No, pero no perdí tanto No, ya, entren al tiro al cuarto Aquí hay pistola doble por si acá Vamos a buscar el mercenario Ay, que miedo la witch Ya, Karol, mira, hay pistola y municiones ¿Ya estás preparado? Te sale igual Ahora, tienes que hacer la witch Aguanten acá Sí, hay que aguantar acá Entren, entren, entren Entren, entren Chiquis, entren Chiquis, entren Ahora, entra Rau, entra Rau, entra Rau, entra No les se ríe la vuelta Rau, entra Rau, entra Rau, chiquis No entras Aló, no, no Rau, ataron Uy, tengo un gran trabajo Ya vas por ahí Tengo de ahí no 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 ya no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buena, buena Fue un combo combo Bien secado Por aquí afuera Era por acá Y aquí está la arma avanzada Aquí está la escopeta Escuchad, hay armas aquí Espérate Espérate Esta es la escopeta Que la lleva Chachi Él le dice que va a salvar la escopeta ¿Tú siempre estás con la escopeta? Cuidado Lecho Humber Salto Escuchito ¡Pero no hay más que chicas! Hay que ver que es lo bueno Light, pib, boomer, al mismo plan Aquí no lo paro No, 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 no Quiero que te agarras palpudeo, buen No, no, no Ah, mierda ¿Qué mierda se envió? ¿Por qué me acaban vistiendo, buen? ¿Quién me disparó? No, claro Yo no Yo no he disparado ¿Acaso tú siempre me disparáis? ¿Qué? Es bien sencera, solo ¿Dónde te tuviste que cerrar la puerta? No